Es la cosa, es la cosa, es la cosa más random a la que voy a racionar hoy Acabo de ver la entrada del tío, se le va la puta olla, se le va la puta olla Pero sabéis, eso también me va a pasar a mí, como no os suscribáis a mi canal Como no os suscribáis a mi... Vamos a ello, ven Y ahí está el flash Y perdón de ese retornillo, por YouTube Dios te loco ¿Qué es esto, bro? ¿Pero qué, esto qué es? ¿Un día del orgullo gay? ¿Qué hace su colega si está en miseta tan bien? Es el día del orgullo gay ¿Por qué mierda es esto? Ay, Dios Venga, a chuparla Dios mío, qué loco está este señor, ¿eh? Pero, ¿y eso es que se haga amigos de él? Yo no sé quién está más loco, ¿si el amigo o él? Dios mío, Dios mío Se han metido una raya en el conque y en el mito ¡Venga para adelante, hermano! ¡Venga para adelante! ¡Venga, Dios mío, Dios mío! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto me imagino que es todo, hermano Está que se llama la gana A ver, no, si el que se llama, ¿qué? Se le tengo unos hostios Tito Willburg, Enfraín ¡No, Dios mío, Dios mío! ¡Vean, Dios mío! ¡Vue! Bueno, primero Aunque no sea Aunque no sea una pelea seria Aquí hay un fallo muy muy grande, ¿vale? O sea, esto no se hace ¿Vale? Esto no se hace ¿Dónde está? A ver A ver si lo encontramos Bueno, la pelea fue un poquito rápido Muy malo Ahí, muy malo Cuidado, le pegó con todo, ¿eh? Mirad, a ver, a ver, os voy a enseñar A ver, a ver, mirad Mirad, ¿veis esto de aquí? Pendientes no, joder Ya sé que es una pelea de exhibición Que son dos chavales que a lo mejor no tienen ni idea Pero no me pongáis, por favor Esto de aquí Un puto pendiente, tío Bueno, a ver, siguiente pelea Venga, vamos a ver la siguiente pelea A ver, ¿cómo será la entrada de estos chicos? ¿Será la entrada de estos chicos? A ver A ver Maggie vs Ernst Venga, vamos a ver qué tal Se nos da esto Here we go Round 1 Ryan McGee Alex Ernst The crowd is alive The crowd is absolutely electric Here we go Big jab Right away Ryan right hand to the body Muy malo Muy malo Alex just a little bit Yes Big swing and a miss Oh Big swing and a miss Big swing and a miss Alex Ernst How many can he eat? Big jab We are swinging for the absolute losers right now We're not seeing anybody A ver, al de blanco, el de pantalón blanco Al menos Se le ve la guardia Se le ve la guardia un poquito arriba Bueno, no lo han bajado Pero, pero que va Si a No se le ve tampoco tan mal Técnicamente no está horrible Como parece Si que tienen muchos defectos Pero, joder Alex is throwing flying pans out there Absolutely swinging Ryan complains back to the headshot Referee acknowledges that Crater class As we settle down just a bit Real view 100% 0 Ni malo A ver, será Que será Los players son muy reconocidos Ahí en Estados Unidos No Ni imagino ¿Cuántos minutos son? Dos minutos Se han comido unas buenas O sea, que es cada uno De cojones ¿Sí? De cojones 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 A ver, se pueden decir Desde aquí se pueden decir Muchas cosas Como tienen que hacer así Así asá Pero al final Joder Son chicos que Se les enoja Que se le llevan demasiado tiempo En el museo Pero, joder Ayer es el de Blanco Y muchas veces se le llevan con la guardia arriba Eso es un paso muy importante ¿Eh? Pues me decís que no O sea, joder Se les ve muchas veces con la guardia arriba Hubo ese golpe de conejo El árbitro de ahí se lo fumó El golpe de conejo un poco, ¿no? Ese es un golpe más ilegal Más ilegal eso Lo contrario de los Estados Unidos Sin papeles Bueno, más o menos va a estar así De velada viva, ¿eh? A ver, vamos a seguir viendo, eh Venga, eh Sí, sí Venga, venga, venga Ah, no Aquí ya vamos demasiado pa'lante, ¿no? Ahí estamos Reaccionamos a este y ya, por hoy Mañana a la siguiente, vale Vamos a ir poquito a poco Hoy le hemos reaccionado dos Porque el otro fue un poquito más lamentable Dio, está saliendo, pulando de una manera Dio, está saliendo de una manera ¡Boo! ¡Boo! Muy malo Ponernos vosotros dos minutos a pegar golpes ahí Defender ¡Boo! Y porque ninguno de los dos tiene una cadencia de golpes muy grande y quieren terminar todo con un golpe Porque si no, ya te digo yo que ya hubieran terminado la pelea hace tiempo Si uno de los dos es un poquito más espabilado y lo ve un poco mal, lo avalanchea hacia él un poco Y empieza a meter un par de combinaciones, digo yo que hoy pueden parar la pelea Joder, están muy bien, joder Joder ¡Mi madre! ¡Viene integrado! ¡Mi madre! ¡He está vac business haciendo lo ¡Ah, Shav Marie! Son dos cinco chachos Ahí hacen las chachos de una manera diferente de aquí en España No me moda más así Molaría que todas las peleas de la velada fueran azul chachos En verdad Me molaría Creo que tienen que ir Si fueran un poquito más abajo Los golpes Quiero decir Que fueran a hacer la blanda Me dio un tanto a la cabeza Por qué caray si cambia de una guardia a otra Si ya no sabes hacerlo con una guardia No lo hagas con las dos ¡Joder! ¡Joder! Mi madre Que se mete en ganas a Castañoque Esta guayera no Por favor ¡Mina! ¡Fue! Es lo que os digo ¿Por qué no tiran mucha? ¿Por qué no ha Pensado en esta base? hace rato ¿eh? ¡Oh! De todas formas el otro con otra ¡Es desayunario la pelea! ¡Es verdad! ¡Es desayunario! ¡Es desayunario! A ver, lógicamente no vamos a decir ¡Ah! Le falta esto, le falta... A ver... Tampoco es muy difícil saber de que estos dos no son boxeadores, él les nota Tampoco vamos a hacer eso, ¿vale? Vamos a disfrutarlo De hecho os digo una cosa Lo hacen mejor que yo ¡Vamos! 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 ¡Cuántas cosas! ¡Vamos! 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 ¿Qué ha pasado aquí? ¡Oh, Dios! ¡Mima, qué cochezón le ha metido! ¡Joder! Pero, pero, ¿no para la pelea o qué? ¡Dios, Dios mío! Esto es un asaf... ¡Qué sanitario! ¡Pero qué tal! ¡Me madre! ¡A ver, hombre! ¡A ver, pero, referee! ¡Eh, que es una pelea de insinución! Esto es vergonzoso, esto sí que es vergonzoso, o sea, yo con la primera caída me lo pensaría y cuando ve las dos combinaciones y se vuelve a caer le digo, ya está, hasta aquí. O sea, esto es vergonzoso, esto sí que es vergonzoso, o sea, hay que saber parar y sobre todo una pelea de exhibición, no son boxeadores profesionales, no se juegan nada, a lo mejor dinero, sí, a lo mejor no te digo yo que bastante dinero ganado con el evento, no digo que no, pero hablo de títulos mundiales, hablo de puestos en el ranking, ir a otras peleas, es otro rollo distinto, ¿vale? O sea, esto es vergonzoso, sinceramente, esta pelea, con la primera caída yo ya hubiera parado la pelea. O sea, sí que está reaccionando lo que tú quieras, a lo mejor el referee está viendo una cosa que yo no estoy viendo, pero yo desde la televisión lo único que veo es un tío que está medio groggy peleando, un tío que no se juega nada, o sea, si son, esto es como una pelea de estilo, la velada del año 2, esta peña ya tiene dinero suficiente, no se juegan nada, me parece vergonzoso. ¡Hombre, ahí para la pelea, joder! A ver, es increíble, se pegan buenas tortas, pero vale la pena, no. Yo, el referee, yo lo siento mucho, pero para mí el referee lo ha hecho mal, es bastante mal. No me parece que sea una pelea para poder arriesgar, al final está arriesgando a los padres, joder. Mima. 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 Que ya no pueden ni coslo de los huevos, ca. Greatiamas, bueno esperamos No voy a parar Trabajo de cara Trabajo de cara es increíble y la verdad ya no pueden ser maravilloso eso es de la alma de Ryan de ahí no tengo otras palabras que decir esto fue una guerra y por supuesto en Ryan tomó la bruta de esos puntos, Alex lanzó algunos de los grandes disparos en la pelea pero tienes que comandar el corazón ganó el otro, de calle este perdió, de calle, tío ganaron los dos ganaron los dos ganaron los dos a ver eso es una rockera es vergonzoso es vergonzoso lo vivido no me parece bien lo que hicieron ahí o sea, lo de si ves que el chico está groggy para la pelea no la continuo no compensa al final es una pelea de exhibición no es una matanza así que no sé no sé, no sé, no sé no tengo ni idea pero lo único que sé es que estuvo mal hecho por el referee no sé no sé no 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 no